Entre una agradable y reverdecida vegetación, el paseo por el zoológico de Santiago de Cuba es, a la vez que placentero, un viaje a diferentes latitudes a través de las más de 65 especies y casi mil individuos que allí habitan. Chimpancé, monos verdes, la jutía conga, el majá de Santa María, aves diversas, leopardo, avestruz, cebra, cabras, osos y leones, entre otros, constituyen un universo que asombran a niños y adultos en su recorrido veraniego. Pero el verano en el zoológico va más allá de una excursión por la naturaleza. Hoy podemos exhibir al público y a los niños específicamente un centro bello, recuperado, con un arbolado frondoso y con los animales en buen estado físico para que así el pueblo de Santiago pueda disfrutar del verano que merece. Específicamente estamos brindando todos los días en el área de espectáculo que recién se ha creado aquí en el zoológico para los niños, un amplio programa educativo, deportivo y recreativo que va a estar el día entero ofertando juegos de participación con algunos obsequios que tienen que ver con la flora y la fauna del centro. Está potenciada la oferta gastronómica en gran medida por parte de la gastronomía, está también la monta de ponis que tanto les gusta a nuestros niños santiagueros. El zoológico santiagueros, una opción del verano donde entretenimiento, sano y conocimiento van de la mano para unas gratas vacaciones. Naylet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.